Buenas noches, aquí está la fuerza mayor del merengue, Banda FM de Zacapa. Banda FM de Zacapa 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 Porque a partir de este instante vamos a sumergirnos juntos en el mundo musical de la fuerza mayor del merengue, FM de Zacapa. Banda FM de Zacapa 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 ¡Venimos! ¡Venimos! ¡Sácame, amor! ¡Sí, sí! ¡Buenas noches, Guatemala! ¡Bienvenidos! ¡Esperamos que esta noche sea súper especial esta noche! ¡Disfruten 29 años de trayectoria musical! ¡Así de que esperamos que ustedes vayan a sus amigos de FM de esta gama! ¡O mucho gusto vamos por acá para complacernos! ¡Así de que continuamos con Máxima Música! ¡Mamita! ¡Te lo digo! ¡Qué linda mujer! La fiesta ya no estaba sola Se iluminó cuando llegaste tú Mi corazón cambió de ritmo Mi alma se enganchó a tu playa de luz La fiesta puso un canto alegre El piano libre y silencio Son un acorde enamorado Rodamos por todo el canto alegre Rodamos por todo el canto alegre Era una fiesta para nosotros Era la fiesta para nosotros Era la fiesta para nosotros Era una fiesta para nosotros Era una fiesta ¡Qué linda cintura de la fiesta! ¡Qué linda cintura de la fiesta! ¡Oye mamita! ¡Ven y apriétame! ¡Qué linda cintura de la fiesta! Me regalaste a mí unos brazos Una cintura de pasión Y le encontré a tus cabellos Mi gran secreto a media voz Era una fiesta para nosotros Era una fiesta para nosotros Era la 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 fiesta para nosotros Era una fiesta para nosotros Era una fiesta para nosotros Era una fiesta para nosotros Era la fiesta para nosotros Era una fiesta para nosotros Pero el neón se fue apagando, las sillas quedaron vaciadas El pianista que así mudó, había un borracho en la calle No te hagas que la puedo ir, afuera el pito me encendió El frío me puso feliz, la música éramos nosotros Y a nadie más la pudo abrir Era una fiesta para dos, era la fiesta del amor Era una fiesta para dos, era la fiesta del amor Era una fiesta para dos, era una fiesta del amor Era una fiesta para dos, era la fiesta del amor La fiesta se quedó muy sola, el corazón se me apagó Mi alma anduvo por las calles y recordaba esta canción Es la canción ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! Oh, Mariana Mariana Afuera Buenísima persona, manana Llegándola a la guitarra Mariana Mariana Oh, Mariana Oh, Mariana Oh, Mariana Oh, Mariana Debo ir tras de ti Debo ir tras de ti Oh, Mariana 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 Eso Y arriba la palma Arriba la palma Y pa, 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 pa Y la voy a la mujer linda Eso Y ahí hoy Seguimos con eso Rigo que suena Música Música Me gustas tanto Ya mi amor me asombro De la forma que me estás gustando Me gustas tanto Ya mi amor me asombro De la forma que me estás gustando Hay tantas cosas que de ti me gustan Que me rugió y tú me estás matando, o aalted las cosas que de ti me gustan Que me rugió y tú me estás matando, cuando en la calle pasas caminando Mi mirada va detrás de ti, cuando en la calle pasas caminando Mi mirada va detrás de ti, se le съe de tu sinceridad Y es que luego loco loco a ti, se le leo de tu sinceridad Y es que tú me gustas tanto, y es que solo a ti te quiero Hoy por ti me vuelo, y es que tú me gustas tanto Y es que solo a ti te quiero A mí me contiene el muero Si tú me miras me pongo nervioso En un momento ya no sé qué hacer Si tú me miras me pongo nervioso En un momento ya no sé qué hacer Tienes mis ojos un raro misterio ¿Qué me l yr?'s a ectramecer Tienes tus ojos un raro misterio ¿Qué me lo miras a ectramecer? Me desespero si no estás conmigo No sé qué pasa cuando no te veo Me desespero si no estás conmigo No sé qué pasa cuando no te veo Es que no puedo estar lejos de ti Mami, te quiero, te quiero, te quiero, que si no puedo estar lejos de ti Mami, te quiero, te quiero, te quiero, es que yo me voy a estar Que casi ya no aguanto, es que solo aquí te quiero Mami, por ti me muero, es que yo me voy a estar Que casi ya no aguanto, es que solo aquí te quiero Mami, por ti me muero Mami, por ti me muero Mami, por ti me muero, mami, por ti me muero ¡Suscríbete al canal! 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 Para ser feliz, para ser feliz, para ser feliz A veces, que camina a tu lado, que se ve enamorado, que no puedo padecer A veces, que tu brando ha caído, y que también ha creído, en el fuego de tu amor Que no sabe como eres tu, siempre pagas con traición Que haces un arte perfecto de la mentira A veces, que te esperan muchas noches de placeres Y que no saben que en la vida hay mujeres, que lastiman y que engañan como tú A veces, que a tu lado solo es un pobre diablo Y que después diré también las mismas cosas Que ahora son, sin querer ni proteger A veces, que camina a tu lado, que se ve enamorado, que no puedo padecer A veces, que en tu trampa ha caído, y que también ha creído, en el fuego de tu amor Que no sabe como eres tu, siempre pagas con traición Que haces un arte perfecto de la mentira A veces, que no sabe como eres tu, siempre pagas con traición Y que no sabe como eres tu, siempre pagas con traición Y que no sabe como eres tu, siempre pagas con traición Y que no sabe como eres, que lastiman y que engañan como tú A veces, que a tu lado solo es un pobre diablo Y que después dirá tal vez las mismas cosas Que ahora son, sin querer ni proteger Y que no sabe como eres tu, siempre pagas con traición Bienvenido Frank, vamos a hablar de lo mejor, ok También a la gente de la Reforma Huite que andan por ahí Disfrutando la noche, eso Los paisanos que andan por ahí gozando Y por supuesto a toda mi gente de mi bella Guatemala en general Que se podemos saludar a todo el mundo esta noche No paramos señores, y usted que vino a bailar, no va a irme a hablar Nos vamos con esto, para que lo goce Dice Eso Como tú me estás queriendo hoy, así no puede ser Porque tú no estás cumpliendo, con toda eres mujer Si no te tratas de cambiar, nos vamos a dejar Mejor no me quieras, mejor no me quieras Mejor no me quieras, mejor no me quieras Que para quererme así, vaya así de esa manera Para seguiré ante todo otro amor Que me quiera de verdad, dime de todo su amor Mejor no me quieras, mejor no me quieras Que para quererme así, vaya así de esa manera Mejor no me quieras, mejor no me quieras Que para quererme así, vaya así de esa manera ¡Y Guatemala! ¡Con la mano para arriba! ¡Eso! Y ese fue para siempre, se fue de mi lado Era un 13 de abril y un menor mediodía Que lloraba y luchaba, no quería marcharse De aleluya y esperanza, brindó aquel destino Yo la amaba y la amaba Yo la amaba y la amaba Era todo mi canto Era todo mi canto Los abril en su luto En el amor y tristeza Un ambiente de verano Continuó mi pasada Hoy recuerdo su nombre, todo lo vivido Como títi tele, grabada aquí dentro A todos mis recuerdos Y un fruto a mi lado Y un amargo suceso Que tendría que explicar Yo la amaba y la amaba Yo la amaba y la amaba Y era todo mi canto Era todo mi canto Los abril en su luto Me llenó de tristeza Me llenó de tristeza Y un amor y lo miró de tristeza Me llenó de tristeza Me llenó de tristeza Y un amor y tristeza Y un amor y tristeza La conocí en la taberna La vi Me vi una copa de vino Me dijo Vente a mi mensajillo Le dije Vente conmigo Subimos al riego Cuando los dos Hasta el alma nos quisimos Te acompaño hasta mi barco Y le di Como recuerdo mi anillo Volveré Volveré Aunque te quiero Hasta tu cuerpo Volveré 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 Serás mi estrella Si tú me esperas Volveré No aguento por la taberna Por mí Pregunta a los marineros Se sienta frente a la puerta Y ahí Suspira por mis recuerdos Si alguno le da una copa Se va Porque le enseñan Mi anillo Es una promesa rota Es ya La historia de un compromiso Volveré Volveré Porque te quiero Hasta tu cuerpo Volveré 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 Será el viernes ya Si tú me esperas Volveré Volveré No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, qué brujitas, tan mentirasas, porque no tengo nada de eso Ay, qué brujitas, tan mentirasas, porque no tengo nada de eso Es que me dijo que me bañara los siete días de la semana Con apazote y pericón, con agua tibia, ruda y limón Es que me dijo que me bañara los siete días de la semana Con apazote y pericón, con agua tibia, ruda y limón Ay, qué brujitas, tan mentirasas, porque no tengo nada de eso Y un fuerte aplauso, qué bonito Ay, Dios mío, seguimos, seguimos con mucho más FM de Zagapa Esperando que la sea pasando bien A ver, fuerte la huella Y ya se cansaron Seguimos Eso, claro que sí, señores, ustedes me harán esta noche Así que vamos complaciendo con este temita súper especial Esperando que les agrade esto, suena Venga, dice sí La noche de luna Espera, que yo pude entender Me hablaba de su vida Y de sus problemas Como estaba sola, sentí y le escuché Me dijo que sea un recorrer Que se casó Que lo desea pedir Y que ya no olvidó Mirándome a los ojos Que el corazón se le echó Lo siento por su esposo La noche de luna Prontito a las estrellas La chica estaba sola De pronto me acerqué En sus ojos había Lágrimas y tristeza Y en su alma Una pena Que yo pude entender Me hablaba de su vida Y de sus problemas Como estaba sola Me sentí y le escuché Me dijo que sea un recorrer Que se casó Que no nací a feliz Y que ya no olvidó Mirándome a los ojos Lo siento por su esposo Porque ahora la amo yo La amo yo La tengo yo La tengo yo La acaricio yo Lo siento por el hombre Que no supo comprender Lo que tiene para dar Esa mamita sonora La amo yo La tengo yo La cuido yo La rollo yo La amo yo La tengo yo Que viva tan bonita Su cara como rosa Compatres y la miera Que está bien fabulosa La amo yo La tengo yo Me besa ella La beso yo La amo yo La tengo yo Coño mamita patina La mente Llegó la fuerza mayor Del bereque FM La amo yo 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 Lo siento por el hombre Que no supo comprender Y todo lo que tiene para dar Que no supo comprender Que no supo comprender La amo yo La miera que es la miera Que es la miera Que es la miera fabulosa La amo yo La tengo yo La quiero yo La amo yo La amo yo La tengo yo Por la noche de luna Juntito a la estrella La chica estaba sola Aire y mi amor Mi corazón La amo yo La tengo yo La tengo yo Se entrega ella Me entrego yo La amo yo La tengo yo La amo yo La amo yo ¡Vamos! El que no me levanta la mano no se siente orgulloso de ser chapín ¡Venga, arriba, 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 arriba ¡Eso, mi gente! ¡Venga, la boya! ¡No, no, no, no! ¡Es una bollita! ¡Queremos una boya con fuerza! ¡Una boya! ¡Ahí está, mucho amor! ¡Se ve un poco más! Y esto que viene la ventilación, ¿qué dice? ¡Guapa! Soy de esa capa, de tan caliente, si me valió la manita Tengo orgullo de ser valiente, yo me considero su buen oriental Es una anomia, guapa y sincera, a la que quiero morir de verdad Y muchachita, pura tunera, nació cerquita, es unidad Lindo el hoaxís, que hay en la pragua, por donde pasa ser y quitarse El agua fresca, como el montagua, como los baños, te pasa bien Guapas mujeres, en estas velas, como las tienen secundar Soy muy hermosa, la del río, no, ni nada envidia, las devoran ¡Aquena! ¡Cierra caliente! ¡Cierra caliente! ¡Cierra caliente! En donde sale primero el sol Por eso tengo la sangre ardiente Como las notas de mi canción Lindo el bojaní que hay en la praga Por donde vas a ser equilibrado El agua fresca como el montagua Como los baños, te pasa bien Guapas mujeres, hay en cabañas Con un encanto lugar, será unido Uy, te las tienes a triborosar Como jardines en tu oración Ya no sé ni qué decirles ahí Ok, bueno, yo creo que sí todavía Todavía hay tiempo para una mano De lo clásico Oye Rup, merengue Rup, merengue Rup, merengue Yo no sé qué pasó 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 Eh, eh Bailando este ritmo Me siento feliz Bailando este ritmo Me siento feliz Contigo presto Hasta amanecer Contigo presto Hasta amanecer No, no Yo no sé No, no ¿Qué pasó Y, hey Dicen que me quieren, pero no dejan Dicen que me quieren, pero no dejan Cuando estoy con ella, se me des peluca Cuando estoy con ella, se me des peluca Yo no sé, no, 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 no Les acaba Hicieron Merengue Merengue Rob Merengue Rob Merengue Merengue Rob Rob Merengue Rob 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 Merengue Rob 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 Merengue Rob 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 CC por Antarctica Films Argentina